¿Qué es lo que es mi gente? Soy yo Calasano de Música Bacana y yo tengo un public canal. Bueno mi gente, yo voy a hablar hoy del mensaje que tiró Young Flow, estoy reaccionando a ese mensaje. Y bueno, yo no voy a hablar mucho, yo primero voy a subir el mensaje para que ustedes le lleguen, lléguenle. Ey, se están dejando dormir, se están dejando dormir con toda esta vaina que me identifico. Ahorita va a agarrar un pana por ahí, va a agarrar un hijo tuyo, una hija tuya de 6 años, y la justicia no va a hacer nada, ¿por qué? Porque el pana va a decir, yo me identifico que yo tengo 6 años, esas son las leyes que van a pasar, estén pendientes, más si tú tienes hijos, estén pendientes. Ya que tuviste ese mensaje, bueno, lo que yo tengo que decir es, hay que tenerle miedo a esa situación, porque él no está hablando nada de mentira. Lo que él te dice es una verdad. El otro día yo vi una muchacha, que no era una muchacha, era un hombre, diciendo que si no lo dejan entrar al baño, y que una mujer le dice que él no puso el baño, que él la va a lastimar. Y después dijo que él mandó a mucha de su audiencia, porque él un tiktok, a que él compre al más de fuego. Eso es un peligro a la sociedad, esa gente hay que, eso es un problema mental. Y la gente no lo quiere aceptar. Encima de eso, hay otro caso de un hombre en Canadá que pasó en el 2015, donde él dejó su familia completa para convertirse, para realizar su sueño de convertirse en una niña de 6 años. Déjame un comentario arriba de lo que tú piensas, de la mentalidad de cierta de esta gente que no se quieren identificar, como dicen. Tú me entiendes, y después suben cosas raras, sus colores están saliendo, van a la escuela, hacen masacres. Déjame un comentario abajo de lo que tú piensas, dije yo, Galazana, el del norte.